Nos adaptaron a los cuatro, pero la familia, no sé, se fue como dividiendo muy rápido. Una de mis hermanas estuvo internada, otra se escapó, quedamos los más chiquitos. Mis papás se separaron y ahí volví al hogar y estuve hasta los 17, entre escapadas. Y él te dice... ¿Qué haces acá? Y yo digo, trabajo acá, y yo seguí haciendo pancha. Y me dice, ¿pero qué haces trabajando acá? Oye, ¿y dónde voy a trabajar? Me dice, en el subte. Yo tenía la piernita, así que me hacía de los nervios y miraba cómo las estaciones iban. San Pedrito, Plaza de Mayo, Plaza de Mayo, San Pedrito. Y así, cantaba mirando porque no podía mirar a nadie. Y bueno, nada, empecé a cantar ahí, a trabajar en los subte, me fue bien. Flor Álvarez. Ya estamos grabando. Ah, sí. ¿Qué haces, Flor? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Querés hacer el grito de entrada? No. ¿Ese es como un grito de arranco? Es un grito de emoción, de todo. ¿Pero le metés seguido al grito de emoción? Sí, porque me emociono muy seguido, por todo. Para eso es bueno. ¿Sí? Sí, creo que sí. No, claro, porque si no, imagínate una persona que no se emociona por nada. Y es medio histérico para mi equipo, porque como están todo el tiempo conmigo, estoy... Claro, un patón. Hay muchos clips de eso. Claro, te mandó un mensaje tal. Y yo, hoy tenemos esto. Me da mucha gracia, como que ya quedó así. Sí. ¿Qué te pasa hoy cuando... Falta un montón, pero ves para atrás. Es una locura lo que te pasó. ¿Sí o no? Sí, lo tomo natural, pero a la semana me quedo mirando un punto fijo y lloro. ¿De emoción? Sí, obvio. Pero digo, ¿qué hago acá? Nosotros ya estábamos en Jujuy, en una pileta climatizada, y llovía y era todo de peli. Yo estaba así y dije, ¿qué hago acá? Claro, pero pará, ¿qué? ¿Te fuiste a Jujuy a un show? Te íbamos a una gira. Una gira. Listo, entonces, ¿quién te contrata? Nos hospedaron en un hotel hermoso. ¿Un hotel divino? ¿Vos ya de entrada dijiste, opa? Dije, guau. Bueno. Un hotel y me quedé así en la pileta y un punto fijo también. ¿Qué hago acá? Claro, pero porque estás viviendo como algo muy lindo. Sí, hermoso. Bueno, me contás cómo arranca todo. Trabajaba en una panchería. ¿En dónde? La positiva. Está bien, hay que tirarlo. Está bien. Es una hamburguesería, panchería. Hacíamos de todo. ¿Pero dónde es? En Liniers. Tienen dos sucursales, en realidad. En Morón y en Liniers. Pero, sobre todo, en Liniers. Bien. Porque bueno, era mi barrio. Y viene un cliente que venía siempre. Le ponía mayonesis al Zagolf, al Pancho. ¿Te acordás todo lo que le ponía al cliente? Sí, de casi todos los clientes me acordaba. Entonces, yo siempre fui re simpática con la gente. Y bueno, él venía y venía bien gaucho, con poncho, la boina, la guitarra. Y lo veo y le digo, tócate una zamba. Y me levantó así una ceja y me dijo, ¿vos cantás? Y dije, no. Yo iba a cantar acá algo de folclore. Y viste que es como que el folclore lo tenés que cantar. No se canta así nomás. Sí. Y dije, ¿qué le puedo cantar? Que no sea folclore, pero que le guste. ¿Todo esto mientras vendías un pan? Sí, yo tenía el pancho así haciéndolo. Bien, bien. Sí, le dije, sí, ahí te canto. Y bueno, le doy el pancho, se pone a comer y pongo. Cani García para siempre. Temazo, temazo, sí. Temazo. Entonces, era medio folclore, pero moderno. Espera, ¿y él le metió o no? No, no, solo me puso un karaoke, ¿viste? Y me dice, ¿qué haces acá? Pero para, dame un poquito de Cani García, un poquitito nomás, ¿podés? De ese tema, o te liquido. No, me encanta. Ok, dale, dame un poquito. Vos le cantás un momento. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. ¿Y él te dice? ¿Qué haces acá? Y yo trabajo acá, le digo, yo seguí haciendo pancho, y trabajo acá. Y me dice, ¿pero qué haces trabajando acá? Oye, ¿dónde voy a trabajar? Me dice, en el subte. No, le digo, tengo entendido que hay como una mafia ahí, ¿viste? Yo no me quiero meter en problema. Estoy tranquila acá, le digo, me gusta hacer pancho. Y me dice, yo te espero el lunes a las 6 de la tarde en San Pedrito. Y yo no iba a ir. Él, él te propone ya, te dice, che, vamos a hacerlo. Él me dice, yo te hago entrar al subte, ¿entendés? Y yo dije, no sé si ir. Y mi compañera me dice, no seas boluda y anda. Bien. Dije, bueno, voy. Pará, ¿tenés que pedir permiso en el laburo o era fuera de horario de trabajo? No, tuve que pedir permiso. Y te lo dieron tranquila. Sí, porque siempre me llevé bien con mi jefe, ¿viste? Son copados. Seis y Cris, ah. ¿Están viendo esto? Vayan. Vayan a la posi. No me pagaron, pero... No importa. Ya está. A mi pierna, sí. Se movía mientras cantaba. ¿Qué llevaste vos? ¿Qué llevaste vos? ¿El auricular o el parlante? Porque hay varios pies. Yo con un ukelele. Uy, qué lindo. Toco, tengo un ukelele. Igual con el ukelele, se escuchaba muy bajito, pero se escuchaba, ¿viste? Yo tenía la piernita así que me hacía de los nervios y miraba cómo las estaciones iban. San Pedrito, Plaza de Mayo, Plaza de Mayo, San Pedrito. Y así, cantaba mirando porque no podía mirar a nadie. Pero vos estabas allá dentro del subte cantando para la gente. Me explicó cómo se trabajaba ahí, los horarios. Me presentó como su ahijada. Bien. Entré apadrinada por El Turco, que era leyenda. En El Subte, en El Sarmiento, en todos lados, leyenda. ¿Cortaba el bacalao dentro del subte? Es un hombre grande, ¿viste? O sea, bastante respetado. Entonces ya entré como ahí con una coronita y dije, Flor, la ahijada del turco. Va. Mentira, no era mi padrino. No importa. Pero me apadrinó musicalmente, así que nada. Y bueno, nada, empecé a cantar ahí, a trabajar en los subte, me fue bien. ¿Te iba bien? Sí, me fue bien. La gente siempre lo recibió bien. Pero te hago una pregunta, si me querés contar o no. ¿Qué se levanta en un día en el subte de guita, de plata? Es un top secret ese. Ok, pero ¿bien o mal? Depende. Hay días y días, hay días buenos, hay días malos. También se basa mucho en la energía que vos llevas. O sea, a mí me ha pasado descargar con días malos e ir y que no me vaya bien y angustiarme por eso. Entonces entendí que si yo me angustiaba, me iba peor. Decía, bueno, me está yendo mal, tengo que ponerle un poquito más de ganas. Tengo que, no sé, cantar otro tema. Ese tema nos está gustando y buscar así soluciones para poder, nada, cerrar bien el día. Pero se gana más que la panchería. Sí. Bien. Y pará, te hago una pregunta. ¿Es como en el teatro o como en un concierto? Vos decís, este no pegó, tengo que hacer, o sea, es como realmente buscar el reparto. Y yo tenía, yo hacía un tema por vagón. O sea, el subte tiene cinco vagones. Yo hacía un tema y decía, no me fue con este. Bueno, pruebo el otro tema. En el otro me iba, bueno, levanté un poquito de plata y lo vuelvo a hacer. Lo volví a hacer, me iba bien. Entonces, a veces repetía el tema, a veces me aburría cantar el mismo y cantaba otro. Y te hago una pregunta, en el subte, ¿no? Se busca como cara de, esta persona me puede llegar a dar algo y cara de que no. Porque viste que hay gente más receptiva que otra. Si ves que la está viviendo, me pongo al lado. Yo siempre igual, como que especulaba que podía llegar a escuchar la gente. Ahí va. Entonces, yo tenía un repertorio de, no sé, tenía temas de Adel, de María de Serra. ¿Qué escucho yo? Rock Nacional. Si yo estoy sentado en el subte, ¿qué me tocas? Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Va, va. ¿Lo conoces? No, sí, sí, es un temazo. Entonces. A la hija se lo dedica, ¿no? ¿No es ese? Ay, no sé, pero me encanta. No importa, es el temazo. Yo igual soy más cumbiero, pero con ese entrábamos. Claro, bueno, pero es un tema que decía, ese la mayoría de la gente lo conoce acá, lo toco encima, lo hago en piano, que suena muchísimo más dulce. Y, o sea, como que me subía, miraba y decía, acá no sé, hay gente, miraba, María de Serra. Canto eso. Bien. Y ya encaraba y tenía todas las chicas. Ahí, igual. Pero, y en el subte, no es que le quiero poner un lugar negativo. O sea, se puso picante en algún momento más allá. Una sola vez me pasó. No sé, viene alguien que quiere vender turrones. Y está cantando. Bueno, por eso están los horarios, que se respetan. Y yo, por lo general, siempre, nunca falté el respeto. Bien. Tipo, siempre cumplí con mi horario. A veces, no sé, venía alguien que no había dado ninguna vuelta y le decía, pasá. Tipo, después me tocó a mí, si yo ya había dado una vuelta. Como que siempre, no sé, como que fui respetuosa. Entonces, como que nadie me faltó el respeto. Solo una vez me pasó que hay otras líneas que son un poquito más picantes. Yo siempre trabajé en la A igual. O sea, probé en la H, en la C, pero no se ganaba lo mismo. Y la gente que viajaba no venía con el mismo humor que en la Rari. No, no, bueno, sí, depende de donde vaya, claro. Y me picantearon cuatro chicos. Se me pararon así y me dijeron, bajate, me dijeron yo. ¿En el mismo momento? Sí, yo estaba trabajando, o sea, venía haciendo la vuelta. Sí. Y se subieron, que eso es cuando cortás el subte. Bum. Me cortaron el subte y me dicen, bajate, me dicen. No, le dije, no voy a bajar. Si yo estoy trabajando, me decían, no, porque vos estás fuera de horario, porque vos tenés que arrancar a las 7. No, le dije a mí, me dijeron que arranque a las 6 y estoy a las 6. Y así como que discutimos, me dijo, no, porque mi mamá no sé quién es de acá. Y yo le dije, y mi padrino también es de acá. Y me dice, ¿quién es tu padrino? El turco, le dije. Y me dice, amiga, perdoname. Ah, ah. Yo, bueno, le dije, entonces no me moleste, le dije, porque yo estoy trabajando, vos también, entonces andá por otro lado, le dije. Sobrada. Pero esa voz hermosa que tenés, ¿no? Porque, no, 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 porque vos sos increíble. Muchas gracias. Para esto lo digo yo. No solo es hermosa, no sé, pasa algo con la voz. O sea, te quiero escuchar, más allá de que es linda la voz. Cantá todo el programa. Ah, no, hay algo, no sé. Bueno, imagino que es Ángel. ¿Qué, estudiaste canto? ¿Dónde, dónde? ¿Cómo te diste cuenta? Que dijiste, mirá lo que tengo acá. Ah, nada, tampoco así. No, bueno, está bien, pero ¿en qué momento empezás a cantar? De muy chica me crié escuchando casi Ángel. ¿Casi Ángel? Todas las series de música las veía todas. ¿Fuiste a estudiar canto o no? Cuando tenía 17, 18, mi papá me pagó unas clases de canto, pero yo pensé que iba a ir y cantar. Tipo, como en el colegio. Claro. Que decían música, te sentabas y el profe tocaba y cantaba. Pero no, me dijo, sacá una hoja y me tuvo 40 minutos escribiendo y dije, no es para mí esto. Claro, y viste que hacían ejercicios vocales. Sí, me dijo, bueno, anotate, me dice, ponerse una tapita de lapicera acá y hacer ahí, y yo. Decía, no, no puedo con esto. No puedo, y no lo practiqué nunca. ¿Y lo dejaste? Y lo dejé. Y te quedó la... Sí, dos, tres clases y no, no fui más. ¿Y la voz cómo la perfeccionaste? Tengo videos de a los 12 años cantando. No cantaba guau mal, pero tenía ahí unos gallitos que... Que no iban. Se iban o que no llegaba. Pero siempre fui una persona como que si empiezo algo, me gusta terminarlo. Bien. Salvo la clase de canto. Claro. Exacto eso. No, capaz que cantaba un tema y decía, bueno, me gusta, pero esta parte la desafino. Bueno, tengo que intentar no desafinar. Y practicaba, y practicaba, y practicaba todos los días. Sí, ¿y tu familia cuántos son? Mi familia es rara. Mi familia en realidad... Mi familia es rara, ok, ok. Me adopta. Contame hasta donde quieras, porque por ejemplo vi una historia tuya, que saludas a alguien, no sé si estuvo apático. Sí, un ape de hogar. Sí, bien. ¿Querés contar o no? A mí me adoptaron de muy chica. A un mes de cumplir los 7 años, entré a un hogar a los 3. Me adoptó una pareja. Yo estaba con mis hermanos de sangre, somos 4. Son 4 que estaban todos juntos en un hogar. Claro, nos adaptaron a los 4, pero la familia, no sé, se fue como dividiendo muy rápido. Una de mis hermanas estuvo internada, otra se escapó, quedamos los más chiquitos. Mis papás se separaron. Y bueno, hubieron actitudes feas, malos tratos y eso, y yo decidí volver a un hogar. Porque bueno, yo fui una persona que no se permite sufrir. O sea, como que sufrí muchas cosas, entonces dije, bueno, ya está, ponemos un basta. Y ahí volví al hogar y estuve hasta los 17, entre escapadas. Me iba del hogar, me iba a otro hogar. Te hago una pregunta, ¿uno se puede ir cuando quiere de un hogar? Es ilegal que retengan en un hogar. O sea, vos te vas y... También es ilegal que un niño esté en situación de calle. Pará, vos te vas y te vas a la calle. Sí. Y viviste en la calle. Vivía en autos abandonados. Y o sea, o sea, que te hiciste fuerte de verdad, digamos. Sí, tuve también mis compañeros que me cuidaron mucho en la calle. Teníamos como un grupito porque eran chicos que también habían salido de un hogar. Chicos, me mandan un beso. No, pero sí, pero es hermoso. No, y bueno, yo era como la única chica porque yo tenía 15 años, yo tenía, no sé, 20 por ahí. Y siempre me cuidaron, ¿viste? Se movían por, no sé, bueno, vos comiste, ¿no? Listo, bueno, vamos a buscar comida. Vos tomás una toalla, andabas ahorita al polideportivo. Y, viste, dentro de todo, como que nos cuidamos nosotros. ¿Y cuántos años viviste en la calle? Y no llegué a vivir como años enteros, capaz que estaba meses y decía, no quiero esto para mí. Y volví a blogar. Pero pasaban a veces en hogares situaciones medio raras que no me gustaban y decía, bueno, no quiero estar acá. Y me volví a la calle. Y volví a vivir la vida en la calle y no quiero. Y que era como un constante. Ibas y venías todo el tiempo. Que no encontraba un lugar para mí. O sea, pero claro, porque si a mí me llama la atención, digamos, de manera positiva. Che, Flor arrancó cantando en el subte. Bueno, atrás de eso, Flor vivió en la calle, digamos. Estás hecha muy de abajo y te hiciste sola, bueno, con mucha fuerza. Sí, volví a retomar el vínculo con mi papá a los 17, por ahí. Y bueno, con mi papá nos llevamos súper, súper mal. Súper, súper bien, perdón. Ah, perdón, no. Con tu papá se llevamos súper, súper bien. ¿Tu papá vive? Sí, mi papá sí. ¿Y hoy dónde vivís? Hoy estoy viviendo con Alan, que es mi manager. ¿Vivís con él en el departamento? Sí, sí, con su familia. No, en una casa, ¿viste? La familia vive ahí también, en otra casita, adelante. Y nosotros vivimos atrás con su mujer. ¿Y estás cómoda? Sí, súper. Igual ahora, nada, me voy a mudar. Estoy muy contenta. Pero te lo mereces. Sí, sí. ¿Te vas a alquilar un departamento? Sí, Alan lo gestionó ahí. ¿Y en qué barrio? Un lugarcito lindo. Si no querés no me digas. Me da vergüenza. No lo digas, no lo digas. Si no querés no lo digas. Pero en un barrio que te gusta. Sí. En un barrio que te gusta. Un lugar muy lindo. Zapado. Es como tocada por una varita. O sea, de pasar estando en autos a estar en un lugar así súper zarpado. ¿Tuyo? Sí. O sea, que alquilás con tu plata con lo que generás. Lo pagó Alan. No, bueno, no importa. Por el tiempo se lo voy a devolver. ¿En qué momento empieza a pasar la magia? Porque si vos ves todo tu Instagram hoy, lo que pasa es que yo no sé, porque tal vez ahora la gente fue todo. Todo tu Instagram tiene millones y millones de likes y de reproducciones. Eso es todo reciente. El tema de María Becerra, hay un tema de María Becerra, que tiene un millón de likes, una cosa así. Ni me puedo explicar cuántas reproducciones. Sí, ya tiene más de 40 millones. ¿En qué momento? Che, se está moviendo algo en el Instagram. Nos pasó con Alan, que es mi manager. Una vez yo subí un Reels en el subte, cantando, pero te digo, tenía los pelos así para todos lados. Una cosa que, este video no lo ve nadie. Lo subí y empezó a tener números, como 700 mil reproducciones. ¿De tu Instagram? Sí. ¿Vos siempre subías música a tu Instagram? Sí, subía Reels cantando temas míos. Bien. Y después cuando subimos, subo una vez uno del amor de mi vida, pero que tenía las trencitas, no el que tenía el pelo corto. Uy. Lo subo y se mueve, ¿viste? Llega a tener 30k de me gustas. Y le digo, una locura, mal. Y me aparece en Instagram como un botón que me da un número para llamar y alguien me iba a asesorar de cómo manejar la cuenta. Me llaman y me atiende una chica y me dice, me encanta tu música, me dijo. Yo dije, bueno, ahora sí. Y él le dice, bueno, ahora sí los consejos. Me dice, bueno, poné hashtag, arroba al artista que estás cantando, subí cinco videos por día. Y dije, cinco, es una locura. Dije, ¿de dónde saco tantas ideas? Y dije, bueno, no, subo uno o dos, tres por semana. Y empecé a hacer eso. Como se me pegó ese videito, seguí con otro, tuvo más o menos, el otro también. Y dije, bueno, es este tema. Porque este tema en el subte me va bien, la gente lo acepta bien, lo aceptó en este video, pero tengo que hacer de otra manera este tema. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El amor de mi vida. Pero dame un poquito, un poquito. Perdón, yo tengo que cantar todo el tiempo. Estoy acá. Vámonos lejos de aquí, ay papi, que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Bueno, y yo había hecho el estribillo, no más. Y dije, bueno, lo arranco del principio y estaba yendo al subte y yo no tenía celular, pero tenía un amigo que tenía un iPhone. Entonces le dije, vos, vos con tu celular, que la dame acá, le dije, por favor. Y me dijo, ¿vos decís acá? Sí, le dije, sí, cantar el subte, que me va a dar vergüenza. bueno, pongo así, me pongo a cantar ahí en la plaza y la gente pasaba y yo me reía porque la gente me hacía como, guau. Va bien, va bien. intentando meterme en el papel de mirar a la cámara y miraba y me reía y mi amigo que se reía también fue como todo muy cómico en ese momento y lo subo. Me pongo a trabajar en el subte así, doy una vuelta y empiezo a tener una banda de me gustas. Dije, guau, bueno, se va a mover. Vuelvo a dar otra vuelta y lo llamo a Alan. Alan, se despegó el video, le dije, se despegó el video mal. Y al día siguiente ya tenía un montón, 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 ni me acuerdo ya cuánto. Pero se empezó a mover mucho y Alan me dijo, vas a tener que venir a casa porque el estudio en el que yo grabo queda cerca de su casa y yo vivía en Liniers, en Liniers a Tigre tenía un viajecito. Ah, un viaje. Entonces no podía estar viajando todos los días acá para allá y me dijo, aparte acá como que ya vas a estar resguardada, vas a tener un techo, por lo menos hasta que podamos conseguir algo para vos. Y bueno, desde que se movió ahí el video que estoy parando con Alan. Escuchame y contame esto porque también vi en tu Instagram hay like de gente muy, muy conocida. Bueno, cuando me empezó a seguir Fer, Roger. ¿Fer? ¿Rusher? ¿Fmk? Eso está así. ¿Lo decía Marta? Pará, yo te digo, Fer Vázquez, el Rusher King, FMK. Ok, y playás con eso, decir, oh, ¿qué onda? Hay un rumor, viste, de que hay algo con Fer y voy a aclarar por qué. Que hay algo de... Que yo estoy enamorada o algo y no es así. O el de vos. No, no, siempre la suposición es que yo. Pero, ¿qué pasa? O sea, ustedes imagínense. Yo tengo 14 años, lo escucho todos los días de mi vida. ¿No tenés 14 años? No, no, tengo 20, tengo 20, pero yo a los 14 lo consumía, locura, con mi hermana, quiero una... y me encuentro con que me respondió la historia todo y cuando lo veo en persona es lo que me shockea. Entonces estoy como así que lo miro y enamorada de la situación de lo que me está pasando y lo que estoy viviendo. O sea, mi cara es enamoramiento de lo que me está pasando. No, no es, o sea, no sé si verán en algunos videos con todos los artistas así. No, lo que pasa es que yo no estaba en ese shippeo, la verdad, esa me la perdí, pero... Ah, no, es una locura ese shippeo. El video del tema que se explota, es una locura. ¿Cómo se llama el tema? Porque yo lo canto pero no sé cómo se llama. Sin querer es que yo te empecé a querer aunque no somos nada ya me lo dijiste bien. Bueno, el video es tan rejudo, tan hermoso los dos, ¿viste? El videoclip es tan hermoso. Y bueno, y ahí sí, es verdad que la gente puede sospechar. Vamos a jugar un momento que es el millón de dólares, ¿ok? Sí. Bueno, un millón de dólares te vamos a dar, pero lo tenés que quemar. Sí, pero desconozco el valor de las cosas. ¿Querés que te ayude? Sí, por favor. Bueno, dale, vamos. Voy a sacar todo, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, un millón, pum, se fueron. ¿Te interesa la plata o no? Más allá de para vivir y qué sé yo. Es lindo darse los gustitos de comprarse cosas, o sea, no soy una persona materialista, ¿viste? Porque estuve acostumbrada a no tener nada. Toda mi vida. Pero bueno, capaz que de repente ahora puedo, no sé, comprar unas zapatillas y después me las quedo mirando así media hora. Qué buena. Ah. Y yo, ah. Al momento que tengo más de un par de zapatillas estoy como, ah. Sí. Está muy buena tu historia de superación, historia de superación. Che, millón de dólares. Bueno, a ver, ¿qué querés saber si te puedo ayudar? ¿Qué haríamos con un millón? Tengo un sueño. Bien. ¿Cuál es? Me gustaría poner un hogar, pero artístico. A ver, ¿cómo es eso? O sea, que sea no solo de música, que tenga, no sé, una sala para baile, un estudio, no sé, telas, un espacio para circo. ¿Es hogar para gente en situación de calle? Claro, entendés que tenga solamente accesibilidad a los chicos de hogares. Bien. Pero es un lugar que... Pero todo pro, que haya cosas pro, entendés. Muy arriba. No, no sé tampoco tan arriba. No, bueno, pero te quiero decir, es donde duerman, coman y también desarrollen el arte. Sí, tal cual. Pero que estén acompañados, o sea, que hayan profesionales, gente, psicólogos, acompañantes. Y te voy a tener que... Invertir todo, porque no sé cuánto saldría eso. es mucho, porque entre que la propiedad, los profe, hay que mantenerlo, un millón de dólares va a ser directamente. Sí. Pondrías todo el millón de dólares en eso. Sí, sí. Pero para... Es un sueño ahí. O sea, a mí me hubiese encantado vivir en un lugar así. Y te invierto todo, ¿ok? Sí. ¿Te gustaría este sueño? Sí. Bueno, vamos con eso ahí. Se fue todo. No te compraste nada para vos. No. ¿Está bien así? Me gusta. Me decís que si alguna vez fuiste al casino, solo maquinita. Escuchame, tenés que poner solo pleno, al número que quieras, yo te di para hacer una apuesta y en base a lo que salga te hago preguntas de alguna de las docenas o ganás vos directamente. Ok. Así que métale sin miedo a los números que usted quiera. Al 10, porque es mi cumpleaños. ¿10 de qué? De septiembre. Bien, muy bien. Al 0 siempre, porque si sale el 0, se multiplica o no. No. ¿No? Entonces volvemos. En esta no, el 0 se cumplea el comodín, tirás de vuelta, así que olvidá el comodín. 17 cumple mi hermano. Bien, perfecto. El 7 es de la suerte. Bien. 20 años tengo yo. El 23 nos pegamos en TikTok al fin del 2023. Bien, bien, vamos nomás. Y el 24 le vamos a mandar mucho este año. Me gusta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Flor Álvarez. Comodín, comodín. No, pero tiro de vuelta, mejor que te salga, que te salga el pleno. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué. Uy, no, no vaya a salir. No me quiere dar nada. ¿Qué hice? No, nada más. Nada. Nada. Segundo, bueno, pará, ¿Puedo cambiar la apuesta? Segundo será. ¿Cómo sería tu día ideal hoy? Un día ideal. Un día ideal. Sí, pero flasheá con lo que quieras, porque es un juego. Bueno, almorzaría con los que, mi familia, las personas que yo considero mi familia, que son bastantes, que tengo amigos que para mí son hermanos. Como Alan. Sí, Alan también lo considero parte de mi familia. Tengo chicos que trabajan también con nosotros en el equipo, el productor. O sea, ellos, o sea, no sé, los quiero mucho, 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 y me gustaría compartir así un almuerzo con mi papá, mis hermanos de corazón. Así almorzaría algo, iría a jugar jueguitos con ellos. ¿Jueguitos de qué? Tipo Playland. Viste, hay maquinita. Ah, los fichines, muy buenos, muy buenos, muy buenos. me revierten esas cosas. Día de fichines, sí, sí, mates, mateada. ¿En dónde? ¿Por acá o, no sé, a la costa, a la playa? En cualquier lado. Bien, me gusta. Hasta en un rincón, tomando malís. Me gusta. Súper. Y al final, un show, cerrar la noche con un show. ¿Flashás con un... Sí, en mi sueño. Bella River, sí, ¿no? Sueño, sueño. Sueño con eso. Yo no lo veo muy lejos. ¿Ah? No, no es que estás cerca, no veo lejos que pueda llegar a un estadio. El otro día, digamos en... en Jujuy, en un club que tenía como una cancha, pero era una cancha gigante, como un estadio. ¿Cuántos eran? Y creo que, si no me equivoco, la capacidad era de 3.000 personas. Gran Rex. ¿No? Gran Rex tiene... Un gran Rex. O sea, en Google decía que la capacidad era de 3.000 personas y había inmensidad, estaba lleno por todos lados. Fue una locura. ¿Se siente lindo? Hermoso. ¿Y vos vas, entras como a YouTube o a Spotify? Porque está top 50, estuvo... Está todavía, no, yo lo vi. A ver cuántas reproducciones tiene, ¿eso te interesa o no? No estoy tan pendiente de los números porque por lo general está todo mi equipo. ¡Ey, subió tanto! ¡Ey, subió tanto! ¡Bien, te avisan! Me aclaran, me dicen y yo digo... ¡Me emocionan! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero no, cuando estoy con el celular estoy más que nada en los comentarios, respondiendo mensajes. No estoy tan pendiente hacia los números. ¿Cómo di? ¿Cómo di? Tira de vuelta, para... ¿Naranja? ¡24! ¡24! ¡Sí, así me gusta! ¡Para 3, boludo! O sea, y además el 20, ¡20, 24! ¡Mirá! ¡Ese era una señal! ¡Ey, mirá cómo te tengo que pagar! ¡Mirá! ¡Pegada, la flor! Todo tuyo, mi cielo. Escuchá, el 20, 24 el que más pleno le pusiste. Sí, ¿no? ¡Una cosa hermosa! ¡Ay, qué placer! Ah, se volvió a llorar. No, igual es ficticio. No, no te vamos de acá, te vas en cero, nomás. No, ¿qué querés que te diga? Yo me retiro ahora. Yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Sí, la última. Tira una vez más, una vez más porque quiero hacer una pregunta más. No te quiero mentir. No, dale. A ver qué pasa luego que sale de vuelta y estamos con una suerte. ¡Mentidos! No. Ay, no. Tercero será, la última. La última. Profesión. ¿Qué trabajo no harías nunca? Nunca. ¿Mañano volverías a cantar en el subte? Sí. ¿Volverías a la panchería? Sí, vendía chip abajo de un puente, todo. Sin problema. Hay que ganarse la vida. No le tenés miedo al... O sea, ¿hay que laburar o hay que laburar? No, capaz que hay algunos trabajos que como que me sacan y casi ya como la atención al cliente. A veces la gente es muy atrevida, ¿viste? Sí. Y me cuesta a mí. Es maleducada. Yo soy muy... Me molesta, te lo digo. No me guardo las cosas y capaz que me faltaba el respeto así en la panchería. Le decía, andá a comer a otro lado, le decía. Claro, por ejemplo, yo te digo... Porque yo estoy trabajando acá... Este pancho está frío, nena. No, bueno, no. El pan no te voy a dar el pancho frío. No, pero ya nena es un montón. La falta de respeto te molesta. Pero ahí estoy fallando yo porque yo no te puedo dar un pancho frío. ¿Entendés? Pero yo no te puedo dar más... No te puedo... Yo te puedo decir, che, discúlpame, ¿me podés calentar el pancho? No es lo mismo que este pancho está frío. No, sí, bueno, pero... ¿Eso pasa? Yo antes... O sea, eso tampoco es que me lo busco, ¿entendés? No voy a dar un pancho frío. Bien. Si yo te doy un pancho caliente y me decís, me pusiste re pocas papas. Es lo que te puse, es lo que te puedo poner. Si yo te puedo poner más agarros así, te doy que untarlo, ¿entendés? Por algo te estoy poniendo esa cantidad de papas. Este es el último momento en donde nosotros... No, no, no. Es una foto tuya. Sí, la vi. Ay, no la muestre. No, es una foto tuya en el subte. Te quiero... O sea, la verdad que no es pregunta. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué recomendás? Me pongo a llorar. ¿Qué te pasa cuando ves esa foto de tus inicios? Es que no... Literal es el... Ay, ya me emocioné. Literal es el inicio y fue como... A mí era una despedida fuerte porque el subte a mí me abrió un montón de puertas y fue un lugar que nunca recibí algo malo, ¿entendés? Era como un refugio. Ya estar en el subte, ya vivir... Estaba viviendo la música. Yo estaba viviendo de lo que cantaba, de esos momentos, de los momentos lindos con la gente porque la gente me paraba y me decía vas a llegar muy lejos, me decían. ¿Ah, sí? Yo pasaba así, me adormece y le decía gracias, le decía y me iba a otro lugar y no, qué hermoso que cantaba. Me decía, no tengo un peso, pero qué lindo. Y ya eso a mí como que me alegraba el día. Claro, como cuando... Que la gente tenga una esperanza ponerle conmigo. Rápidamente, cuando uno dice el subte, que obviamente es difícil, es difícil la buena del subte. Hay que ser de esta foto. Quedatela. Para mí. La gente te tiraba buena onda, no solo te ayudaba, o sea, te daba un mango por tu arte, sino que te tiraba buena onda, te decía cosas lindas. Sí, creo que me habrá pasado dos veces nomás que alguien hacía... Y se iba, dice, pero yo dije, bueno, lo despidieron. Ahora sé a qué le pasó. Pero es un lugar, es un recuerdo lindo de tu vida. Súper. ¿Cuántos años? ¿Qué? Estuviste en el subte. Un año y medio, dos casi. Pero todos los días era. domingos también, los domingos eran los mejores días para ir. ¿Y lo extrañas? Sí. Sí, o sea, no sé si cambiaría, pero no cambiaría por nada subirme, como me estoy haciendo ahora de dar los shows, que me subo y hago así y la gente grita, eso es, ese es mi sueño. Pero sí me gustaría volver, no sé, un día. Es algo que igual lo charlé con mi equipo y me dijeron que un día vamos a ir disfrazados. Y lo vamos a hacer. Sí. Para cerrar, me regalás el tema que vos quieras, como si estuviésemos en el subte, que vos quieras, un poquitito nomás, un poquitito del tema que se te cante. Confieso. Vas a hacer confieso. Dale. Cuando quieras. y miré tu foto en la nevera y aquel viaje que hicimos en noviembre, sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. hoy como cada tarde te imaginaba. Bien, 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 bien. Flor Álvarez, señores, fuerte aplauso.